Inteligencia Artificial para aprender el siglo XIX de España. Es la experiencia docente innovadora que los alumnos de VI del Colegio Príncipe Felipe desarrollaron el pasado curso con su maestro Pablo Duo, quien fue nominado al mejor docente de España. El objetivo del proyecto era que el alumnado aprendiera hechos históricos programando sus propios videojuegos, chatbots y reconocimiento de personajes automáticos con los dispositivos. Inteligencia Artificial para aprender el siglo XIX de España va a formar parte de la gran plataforma virtual Simo Educación Life Connect 2021, que sirve de antesala a la celebración presencial, donde se entregarán los 13 premios a las experiencias docentes innovadoras ganadoras. El Colegio Príncipe Felipe tendrá especial protagonismo en la celebración de estos premios del 2 al 4 de noviembre, ya que presenta a la comunidad docente el avance de los procesos de enseñanza. Estos premios están organizados por IFEMA y cuentan con la colaboración de Educación 3.0. Son el evento de referencia tecnológica para los profesionales de la docencia y para marcas líderes en tecnología y contenidos digitales de vanguardia, grupos editoriales, distribuidoras de tecnología y plataformas de gestión de contenidos educativos.